Y directo Gadgets Item Nueva semana, Nueva Item Aquí andamos arrancando Yo soy Arturo Mena, Nefrox en Twitter, en Facebook, en Google+, en Xbox, Live, en Playstation Y en un montón de lados así Búsquenme como Nefrox Hola ¿Tú quién eres? Yo no soy él, él es una rana ¿Tú quién eres? Yo soy Lupita Leija Me puedes encontrar en Twitter como Arroba Leija MTZ Y también le puedes dar like a la fanpage de Pepperland Que es www.facebook.com Diagonal Pepperland Radio Efectivamente, hoy tenemos un programa en el cual Y vamos a hablar de una serie de televisión Pero fíjate que no vamos a hablar de una serie de televisión Porque vamos a hablar de Nintendo Switch Porque hay muchas dudas respecto a esto Nintendo, la nueva consola de Nintendo, Nintendo Switch La hablaremos en un rato más Y hablaremos también de lo que pasó la semana pasada con Red Dead Redemption Y su inminente lanzamiento del número 2 para el próximo año Pero antes de todo eso Vamos a hablar de las noticias Ok Las noticias Porque fíjate que tú supiste todo el escándalo que tenían con los Samsung, ¿verdad? Sí El Samsung Galaxy 7 Galaxy Note 7, de verdad Que bueno, que tenía un problema con la batería Que hacía que explotara O que se quemara Y que causara accidentes Y que entonces Samsung Si bien no lo retiró del mercado Bueno, retiró los que estaban vendiendo Lo retiraron Le pedía a la gente que si podían mejor cambiar de teléfono O sea, es lo que estaban diciendo O sea, no es que te lo... O sea, que fuera lo que te lo reembolsara No está obligando a nadie para hacerlo Pero recomienda mejor hacerlo Bueno, pues resulta que Ya tengo una buena y una mala Bueno, les tengo una buena y una mala A los usuarios de Galaxy Note 7 Ajá La mala La mala No, la buena La buena es que hay una promoción muy interesante Respecto a que te reembolsarán Si tú vas y llevas tu celular Ajá Te darán el 50% de descuento en los celulares del siguiente El Galaxy Note 8 Ajá O sea, está bien Para un usuario Para un cliente más bien, sí Pero yo estoy pensando en modo empresa y... Ah, nada Pues obviamente no le conviene Pero te algo tiene que hacer Sí, claro Para un usuario que bueno Vas a tener un nuevo celular Eh, el más nuevo Va al 50% de descuento De lo que te cuesta Que es gama alta No es barato Ajá Por el que te cuesta 20 mil Pues te va a costar 10 mil Entonces está decente Pues sí Dentro de lo que cabe O sea, es mejor que venderlo y comprarte O sea, que tú cuando tú lo vendes Te lo vendes que en un 30% o 40% Ajá Entonces te conviene más Ok La mala es que esta promoción solamente es válida Hasta el momento en Corea Ah, qué bueno ¿Qué? Yo te dije que era una buena y una mala Gente de Corea Si no está escuchando Y no lo entiende Es una buena noticia Es una buena noticia para ustedes Porque todavía no sé Si tú eres mexicano Y o potosino Bueno, no aplícalo Detenemos esta mala noticia Sí Sí, sí, sí aplica Porque estamos mal Pero bueno En otras noticias Resulta que Se ha dado a conocer Que el The Last Guardian Este videojuego Que llevan años prometiéndolo Ya está terminado por fin Y ya va a entrar A su fase Gold En el cual ya podrá ser producido En masa para venderse En los próximos meses Supuestamente va a salir a final del año O sea, en diciembre Va a salir el juego La verdad es que yo pensé Que se iba a retrasar un poco más Yo creo que ya no va a alcanzar a salir Pero ojalá que me esté equivocando Por el bien de los fanáticos De este videojuego Ojalá Que son muchos los que ya lo quieren Y lo quieren tener Y lo quieren en sus manitas Y jugarlo La gente que lo ha probado Dicen que está interesante Pues habrá que probarlo en su momento Ojalá ¿Qué? Que esté bueno Lleva años Prometiendo este juego Define años Pues del 2010 para acá Rato Sí, ya hablando de él Presentándolo en ferias Y nada Un lustre Nada, nada De nada En otras noticias Tengo una noticia relacionada Al Nintendo Switch Pero creo que esa la voy a dar Con el siguiente bloque Cuando hablemos del Nintendo Switch Está bien Pero lo que sí tengo que decirte Es que tú ya los viste De hecho Ya salieron a la venta En este país Los juguetes De Yo-Kai Watch Ah, sí Sí, ya están a la venta Yo-Kai Watch es una serie de televisión Que también está acompañada Con videojuego O como las dos cosas al mismo tiempo Ya les tendremos la reseña De Yo-Kai Watch En los próximos items Porque ya Lo estuve jugando Claro Lo compré el lanzamiento Y un año después Le puse a jugarlo Bien Pero bueno Ahí está la reseña Ya se la voy a dar En los próximos semanas Tal vez el próximo item Hablemos de eso Aunque también Tenemos otra reseña pendiente De Gears Gears of War 4 El Gears El Gears El Gears Ya jugué el 1 El 2 El 3 ¿Qué te pasa? Es que se fue a Monterrey Y trae el acentito regio Pero en versión pirata Claro que no No soy Meo Pacheco Un saludo a Meo Pacheco Voy a verlo en sus shows Al buen Meo Pacheco Y a Axel Y a todos Este Pero No No es cierto No No es cierto Se lo exageré Este no Pero ya salieron Me la bañé Ya salieron los juguetes De Yo-Kai Watch Encabezados obviamente Por el reloj ¿Qué opinas del reloj? Mejor tú dime ¿Qué opinas del reloj? Se ve padre Pero no lo compraría Está carísimo Yo pensé que iba a salir Más accesible ¿Tú irías por la vida Con ese reloj? No, no, no Es que no es un reloj No funciona Para quien no conozca Yo-Kai Watch Es un niño Que tiene un reloj Que ve los Yo-Kai Yo-Kai en japonés Bueno para la cultura japonesa Son los fantasmas Los espíritus Y Yo-Kai Watch Obviamente el reloj De los Yo-Kai El reloj de los espíritus Qué bueno que no lo pusieron Así en México O sea hubiera habido Mujeres Este Mamás espantadas ¿No? Puede ser El reloj de los espíritus No, no lo hagan Este Y pues el reloj Que no es propiamente un reloj Cuesta 600 pesos 630 pesos Sí El puro reloj Y no está padre No, es una cosa inmensa Grandecilla Que lo que tiene padre Son las medallas Le metes las medallas Al reloj Que es un tazo Que es un tazo de plástico La neta Pero cuando se la metes Lo que hace es que el reloj habla O sea te cuenta la historia Del monito que estás metiendo Por ejemplo Pones a Jivanja Que es el gatito Perdón Se hace un poco clavado De estos juegos O Whisper Este Lo pones y te hablan Y te dicen cosas Y aparte La medallita Lo puedes usar en el juego Como realidad aumentada Aparece en el tablet Como una realidad aumentada O en el celular Aparece el monito así Y aparte te lo desbloquea En el juego también O sea Tiene como otras funcionalidades Lo malo es que no te venden la medalla Ya estoy investigando La medalla viene con un monito ¿Te das cuenta? Un amiibo O más bien como un Funko Y el Funko con la medalla Te cuesta 350 400 pesos O sea que El gasto está duro Para entrarle a los juguetes De Jockey Watch Al menos en este país Pero es recomendable Jockey Watch Para ti No voy a hablar de esto Me gusta la serie La serie si te puedo hablar Me gusta la serie Está muy padre El juego no se parece a la serie Pero voy a hablar Cuando merezca una reseña completa Este Para explicar los pros y los contras Que tiene Jockey Watch ¿Te parece? Bueno vámonos con la primera rola Esto es Revival Y ahorita regresamos Para hablar de Nintendo Switch Ustedes tienen dudas Ahorita se las intentaremos resolver Segundo bloque de Item Y estábamos Nos quedamos En que íbamos a hablar Del Nintendo Switch Esta consola que presentó Nintendo La semana pasada ya Este Pasados días Para no entrar en detalles Ok ¿Qué lo viste? ¿Qué sabes del Nintendo Switch tú? Nada ¿No lo viste? No ¿No lo viste? No Por Dios ¿Lo vi? ¿Qué es aquí? ¿Lo vi? ¿Por qué te invito a grabar Item? Porque soy bonus Ok Bueno Les cuento Nintendo Switch Todo el mundo conocemos Bueno Todo el mundo conocemos Al Nintendo Wii Ajá ¿Cómo revolucionó la industria? Yo tengo uno No Wii Ah Tengo Wii U Wii, exacto Todo el mundo conocimos El Nintendo Wii Que es un juego O una consola de videojuegos Que revolucionó Entre comillos El juego Porque ya jugabas tú físicamente Muchos de los juegos Ajá Después hubo un gran problema De comunicación Entre Nintendo Y los usuarios Cuando sacaron Wii U Porque mucha gente pensaba ¿Cómo? Wii U Entonces nada más Es una extensión del Wii O es un control Porque aparte El problema de Wii U Es que Tenía nada más un control O sea, diferente El control de ahí en fuera En cuanto a lo que tú podías ver por fuera Era igual De hecho corría los juegos del Wii O corren los juegos del Wii Ajá Pues jugar los juegos del Wii en tu Wii U Ajá Entonces ese tipo de cosas que dices Bueno, ¿cuál era la cosa distinta? Pero hay videojuegos chidos de Wii Sí, es más poderosa Sí, claro De Wii sí De Wii U también No, o sea Videojuegos chidos de Wii Para poner en mi Wii U O ya se quedaron como medio No, sí, bueno O sea, ahí por ejemplo Están los del Mario Kart Está Los Super Mario Wii O el Super El ¿Cómo se llama? Los Mario Galaxies Que son Fabulosos Lo malo es que están con otras texturas Con otra definición, etcétera O sea, están pensadas para otra generación Ajá El Wii U ya es HD Ya tiene algunas otras cosas Que lo hacen un poquito más Bueno Este Estos días pasados Nintendo presentó la que va a ser La sucesora del Wii U Que le urgía presentar Porque Wii Mientras Wii vendió Decenas de millones de consolas Ajá Wii U apenas alcanzó a vender Diez millones de consolas Ajá Entonces estaba Preocupado Nintendo Por aquello de qué iba a pasar Y presentaron Para el próximo año El Nintendo Switch Ok De entrada Bien por el nombre, ¿no? Un nombre diferente Ajá A Wii Wii U ¿Qué sería? Super Wii U No Qué bueno que lo cambiaron La segunda parte es Toma lo mejor que tuvo el Wii El Wii U Ajá Que es pues su pantallita Que creo que es lo mejor Que tampoco es una cosa Que te digas ¡Wow! Voy a jugar porque tiene pantallita Pero está chido Pero está bien Ajá Lo toma y lo crea En una consola que es Como el nombre lo indica Switch Porque va entre Jugar en tu casa Y llevarte tu misma consola Para jugar en la calle ¡Oh! ¿Me explico? Sí Hay muy poca información de esto ¿Qué es lo que presentaron ahorita? Presentaron un teaser promocional En donde se ve la consola O se ve lo que parece Ya es un prototipo Muy avanzado de la consola En donde por ejemplo Está un tipo Un chavo Esa es una cosa bien interesante ¿No? Ninguna imagen Mostraba Mostraba a niños Jugando Nintendo Switch Puro chavo No lo sé Es como el punto interesante De lo que está presentando Nintendo Lo que está tratando de comunicar Nintendo Sale un tipo Un guate Jugando en la consola En su casa Con un control Que podría ser cualquier control De las que tienes en casa Un control normal Que parecería El de Xbox El de Playstation El de Wii U Pro Pero de pronto Llega el perro Llega el perro Y se asoma el perro Y le dice ¿Qué? 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 ¿Vámonos a pasear? Y entonces el cuate Agarra el control Y le separa una parte Y le separa la otra parte Va a la pantalla Y se los pega Hacen Switch Y se lleva la consola Que es la pantalla también Oh Entonces lo que te está vendiendo Nintendo Es que vas a poder estar jugando En tu televisión En tu casa Con tu televisión Como si estuvieras en casa Normal Pero después te lo puedes llevar A seguir jugando El mismo juego Pero en la pantallita Que ahora es portátil Y que se va Toda la consola Está padre Pero Tiene que haber medidas de seguridad ¿No? Respecto a Cuidar que no te lo vayan a robar Esa ya es tu culpa Ya no es culpa Nintendo Por eso Es como cuando sales con un 3DS Sí, claro Pero entonces Hay que empezar a tener Ese tipo de conciencia Pues sí Sabes que no debes Sí, pero mira En una época en la cual Las consolas Están compitiendo Con las tablets O con los celulares Creo que lo que Lo que está haciendo Nintendo Es darle de plano Batalla ¿No? O sea, está diciendo Yo también puedo ser una tablet Y también puedo jugar en casa Y puedes jugar en otro lado Ahí te va Pum, llévatelo Y está chido Está bien Hay muchas dudas todavía Una de las dudas Es que parece ser Bueno, es casi un hecho Que va a usar cartuchos En lugar de discos Es obvio, ¿no? Porque si imagínate Llevarte el disco ¿En dónde? En la pantalla ¿Dónde te lo vas a llevar? Un CD Tienes que tener un cartucho Y lo que alcanzamos a ver Es un cartucho estilo Los de 3DS Es un cartuchito Que le meterías Que es más que un cartucho Una memoria Como tipo de memoria SD Donde se contendría el juego Y ahí estaría el juego Lo que deja todavía Muchas dudas Es en verdad La consolita Es solamente la pantalla O solamente es portable O sea, digamos Que a lo mejor Ya no es streaming Como lo estaba haciendo El Wii U El Wii U streameaba Los juegos Ajá Porque los tenía Desde una consola Está en una consola Y después te lo streameaba A la pantalla Acá la duda es Ya no puede ser streaming Porque gastarías Muchísimos datos Entonces es la consola La pantalla Ahí adentro va a tener Todo el procesamiento Eso es extraño Ajá Que no digo Que es imposible Digo puede ser posible Pero es extraño Ajá Y la otra Por ejemplo Otra de las tantas dudas Es el precio Según un analista Y esta es la noticia Que no les conté hace rato Se los cuento Según un analista Dice que el precio Del Nintendo Switch Debe estar aproximadamente Entre Más o menos En un 249 dólares Precio de salida En Estados Unidos Obviamente ¿Qué opinas? Que si lo traves a México ¿Qué te gusta? 7 mil pesos Que no debería ser O sea, si este 250 dólares Con impuestos Te vendría costando Ahorita como 6 mil pesos Pero en México You know 6 mil, 7 mil pesos You know what I mean, man Yes Ok Como 7 mil pesos ¿Crees? ¿Vale la pena? No lo sé Hay que esperar El anuncio Está para Marzo del 2017 ¿Está lista La humanidad Para tal Invento? Yo creo que ya se tardaron En hacer una En pegarle Las consolas A las tablets Y eso De esa manera El problema es que No sé Si Nintendo Está listo Para algo así Ese es el problema ¿No? O sea, no me refiero a Nintendo Como empresa Sino a Nintendo Como producto ¿Qué pasó con Pokémon Go? Exacto ¿Qué pasó con Pokémon Go? ¿Qué pasó con Wii U? ¿Qué pasó con los productos De Nintendo? Fue como el One Hit Wonder ¿No? Exacto O sea, si sigue vivo Ahí está Porque me pueden decir No, pero no sabes nada Porque ahí sigue Sí, sí sigue Pero la verdad es que ya De mis cuates Que ya no usa nadie De los míos Nada más Los que no tienen novio O novia Los que no tienen vida Solo barrocha Los que no tienen amor O sea, amor en pareja Son los que veo Que más lo están jugando Pero no También hay de otro Tipo de gente Pero no sé Creo que Nintendo Necesita una fuerte Campaña de comunicación Para sus usuarios A ver qué pasa Pero bueno Vámonos con la siguiente rola Esto es Songbeard De Oasis Y ahorita regresamos Tercer y último bloque De ITEM Y ahora sí Voy a hablar Como vaquero Yo soy vaquero Yo he jugado Gears El 1 El 2 El 3 Y el 4 A mí se me hace Que se va a morir Quién sabe quién Qué bueno que no dijiste Porque no quedo Si sabías quién Pero no quisiste decir Pero todo el mundo Que sepa Ya sabe quién iba a decir Pero no sé Prometo que lo que dijo No es spoiler Porque todavía no juego Gears 4 Y ella obviamente Pues menos No ha jugado Ni el 1 Ni el 2 Ni el 3 Ni el Judgement Ha jugado Pero lo que sí es Estoy bien feliz Es porque Rockstar Ya anunció El nuevo Red Dead Redemption Te la bañas No, no, no Este no es de esos Porque este es de allá Del norte Pero más del norte ¿Qué tan norte? De Estados Unidos Qué fuerte Sí, del viejo este No, fíjate que sí Estoy bien feliz Porque Red Dead Redemption El primer juego Bueno, hay que aclarar Que el primer Red Dead No es este El primer Red Dead Es Red Dead Revolver Que salió ahí Perdido Para unas consolas De Xbox original Pues es como De colección ahorita Pero realmente No es un buen juego Cuando yo era niño Cuando era chavalo Fíjate que jugaba El que se llamaba Vagón ¿Vagón? O sea, Gung, Gung, Gung Y Call of Paris Que era lo más cercano Que tenías Para los vaqueros Es que a mí me gustan Mucho las películas Y las cosas de vaqueros Estuviste 12 horas En Monterrey Y traes ese encenito No, si yo toda la vida Porque yo sí soy vaquero Y quiero mucho Mis vacas Bueno, lo que pasa Es que Red Dead Redemption El juego original Es un juego Que a mí Me causó un efecto Bien interesante Porque más allá De acabarlo Porque así le dediqué Lo acabé completito Y sé el final Y sé cómo termina La historia En este juego De John Marston Y no fue spoiler Porque lo iba a hacer Pero no lo hice Ahorita que les iba Estaba contando esto Este Agarraba mi caballo Agarraba el caballo Y me iba al monte Y no Y nomás a ver Que me encontraba Y me pasaba horas y horas En el monte Y yo Y él el caballo Y de repente Se me moría el caballo Y pues tenía que cazar Otro caballo Bueno, a maestrar Otro caballo Y así, ¿no? Y luego me iba a la nieve Y luego iba a México No, bien padre eso Tus paseitos en el cuacú En el cuacú La verdad es que me Me gustó bastante Red Dead Redemption El primero Entonces cuando anuncian Que va a venir el 2 Pues imagínate Mi cara de ilusión Cuando vi el trailer Aparte fue el mismo día Que anunciaron Lo de Nintendo Switch Entonces estaba así El mejor día de tu vida Ah, el mejor día de mi vida La semana pasada ¿Por qué? Porque anunciaron dos cosas Muy interesantes Pero ahí la mala noticia Red Dead Redemption 2 Se estrena hasta fall Del 2017 No Yo creo que por ahí de noviembre Para no chocar con nadie Lo que pasa es que Cuando Rockstar Publica un juego Todos los demás juegos Se fue Ajá Todos los demás Hace cuenta que está el juego, ¿no? Entonces van a salir Todos los demás juegos Hacen Y se van Cerca del lanzamiento de este Porque saben que Rockstar cuando lanza Un juego tipo GTA Grand Theft Auto O lo que va a ser Red Dead Redemption Todo el mundo va a querer comprar Un Red Dead Redemption Estamos hablando de un juego Que va a vender más de 30 Bueno, que normalmente Vende más de 35, 40 55 millones de copias 55 55 millones de copias 40 45 Entonces imagínate Estamos hablando de que Es una lana muy grande Entonces competirle a estos juegos Es complicadísimo Ah, es que sí me emociona Me emociona bastante Red Dead Redemption 2 Porque al parecer No es una Bueno, obviamente No es una secuela Al parecer es una precuela Oh O sea, antes de Red Dead Redemption Oh Entonces eso me suena A que volvamos Posiblemente No sé si a controlar Pero sí A ver A John Marston Que es el protagonista De Red Dead Redemption Y que me ilusiona Porque es un Gran personaje Es uno de los personajes Favoritos Yo creo que es mi Pues sí está en mi top Tres de personajes favoritos Al lado de Marcus Fenix De The Gears Uno Dos Tres Y del cuatro Y sale en el cuatro también Y el que hace la voz Sebastián Yacour Es de este perro El vato Está bien alto Dos metros No lo miento Tres metros No, no, no No Marston Pero lo entrevistamos Ahí, búsquenlo en Indirecto TV Ahí está la entrevista Que le hicimos a él Bueno, ya Ahí está mi opinión Acerca de esto ¿Algo que quieras agregar? No, nada Sigan escuchando a Item Sigan escuchando a Item Nos vemos en la próxima Ahí está Dom Circo Con una rolita De los Pink Floyds De los Pink Floyds Nos escuchamos en la próxima Adiós Adiós Indirecto Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recono Ya, ya Párale Adiós Adiós Adiós